No me moleste el mosquito No me moleste el mosquito No me moleste el mosquito Why won't you go home? No me moleste el mosquito Yo soy mi microbrito No me moleste el mosquito Why won't you go home? No me moleste el mosquito ¡Suscríbete al canal! 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 Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. 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 ¡Güantanam ل比較 firme! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Channing M �slá Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 10.000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!